En ningún momento yo me imaginé pertenecer a la selección de marcha, en ningún momento yo me imaginé ser deportista. Yo no sabía que eran Juegos Olímpicos y que el profe Rigo viniera y me cambiara mi forma de pensar y sentir el apoyo de una persona que creyera en mí, fue lo que hizo que no solo yo, sino que mis otros compañeros de equipo cambiaran su forma de pensar y lográramos hacer muchas cosas. Mis papás se separaron cuando yo tenía siete años. A los 14 años probé la droga por primera vez. Yo vivía en la calle, e incluso llegué a dormir en los mercados, en banquetas, gasolineras, donde me agarrara la noche y yo ahí dormía. A mí se me desboronó mucho la vida. Pese a que la gente no creyó en mí, yo siempre creí en mí. Me recuerdo que desde niño yo tenía siete, ocho años y mi papá siempre trató de destruirme esos sueños. Yo trabajaba en una maquila. Pero dentro de mí yo siempre dije que yo un día iba a ser alguien en esta vida. Y yo me hice una promesa cuando tenía entre 14 y 15 años y yo dije que un día iba a salir en los periódicos y que iba a salir porque yo iba a ser muy famoso. La gente se iba a sentir orgullosa de mí, que yo siempre he soñado con con ser más de lo que de lo que la gente piensa. Y se dio. Desde que yo trabajé en las maquilas Dios me empezó a preparar porque transportar rollos de tela de 50, 60 libras de un primero a un tercer nivel por las gradas todo el día. Yo creo que Dios ya me venía preparando físicamente ahí. Y yo les decía como que ya se venía dando todo esto. Y yo creo de que todos tenemos esa mentalidad en el equipo y eso ha sido lo que hace a que sobresalgamos dentro de muchos atletas en Guatemala. Gracias a Dios pues vivo del deporte, como del deporte y eso me ha ayudado a mantener a mi familia. Creo que una de las ayudas más buenas que tengo es el apoyo de mi esposa que ella también está en el deporte, una gran deportista que yo admiro demasiado, demasiado. Por lo menos mi hijo va a poder decir que se siente orgulloso de mí y de ella. Porque hemos luchado por ser alguien en la vida. Que crezca con esa ideología de que él también tiene que ser alguien en la vida. Que muchos jóvenes, que muchos niños nos tomen como ejemplo, no para ser igual que nosotros, sino para que nos superen. Porque a la hora de ellos superarnos, Guatemala va a subir otro peldaño más y vamos a ser mucho más importantes. ¡Gracias!